Como hemos dicho muchas veces en este canal, el mundo de la programación es un mundo muy hermoso, lleno de oportunidades laborales, es muy difícil que te quedes sin trabajo si eres programador porque todas las industrias necesitan programadores, pero a la vez es un mundo lleno de retos. No importa cuánto tiempo tengas como programador o cuánta experiencia, cada cierto tiempo te va a tocar reaprender muchas cosas, porque la tecnología no se detiene, la tecnología evoluciona siempre. Pero si tienes experiencia, estos retos te van a ser un poquito más fáciles de afrontar porque ya tienes una experiencia que te respalda. ¿Pero qué pasa cuando estás comenzando en el mundo de la programación? ¿Cómo afrontas estos retos que te da este nuevo mundo para ti de la programación? Si no tienes esa experiencia detrás, quiero decirte algo para comenzar. Hasta el programador más experto, aquel a quien tanto admiras, alguna vez fue novato, ¿alguna vez cometió los mismos errores que cometes tú ahora o que cometiste cuando eras novato? Porque todos comenzamos de cero y nadie tiene por qué menospreciar a otro. ¿Que no sabes que es una variable? Ja, ja, ja. Eso es tonto. Todos comenzamos de cero, así que no te sientas mal. Y este video es para contarte cuáles son esos errores clásicos de los programadores novatos para que tú los puedas identificar y puedas mejorarlos y te puedas convertir en un maestro de la programación. Así que vamos al video. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a la especialidad de programación en ED Team de 8 cursos que te va a llevar desde cero hasta dominar la programación a un nivel bastante avanzado. El primer curso es gratis. Entra a ed.team-programación. Ahí te van a salir los 8 cursos, pero el primero es gratis. Le das clic al primero y puedes comenzar a programar. Y si tú ya estás programando, seguramente te interesan los siguientes cursos para que desarrolles más tu nivel como programador. ¿Listo? Entonces te espero en ed.team-programación. Dicho eso, vamos a hablar de los errores de los programadores novatos. El primero y el más clásico de todos, aprender un lenguaje antes que la lógica. Es lo más común en lo que caemos todos. Yo caí en eso. Me puse a aprender PHP, me puse a aprender JavaScript, antes que aprender los fundamentos de la programación, antes que aprender la lógica de la programación. Entonces, en vez de estar entendiendo cómo fluye la solución de un problema, estaba mareándome con el punto y coma, con el paréntesis, con la sintaxis. Esas cosas que realmente no importan, porque hasta un editor de código te autocompleta la sintaxis o te corrige la sintaxis. Entonces, realmente, estar mareándote con algo que un programa te lo va a autocompletar no vale la pena. Tú lo que debes hacer es desarrollar la lógica. Hay cursos que te dicen programación para principiantes o programación básica y tú vas y es un curso de JavaScript, por ejemplo, es lo más clásico. Entonces, no es un curso adecuado para ti. Tú debes primero desarrollar la lógica. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú desarrollas la lógica de la programación, puedes llevar esa lógica a cualquier lenguaje, a cualquier lenguaje. Los mismos conceptos se aplican a cualquier lenguaje, con algunas variaciones, pero son los mismos conceptos, variables, ciclos, condicionales, funciones, tipo de datos. Todo eso lo llevas a cualquier lenguaje. Así que si tú desarrollas la lógica, ya está. Te vas a cualquier lenguaje. Y ojo, que el curso gratuito de programación desde cero de The Team te enseña a desarrollar la lógica primero. Así que es lo primero que debes tomar. Siguiente error de novato, querer ir demasiado rápido. Querer correr antes de aprender a caminar o querer caminar antes de aprender a gatear. Querer ser un hacker en una semana. Tú estás en una clase de programación, estás explicando las variables, estás explicando los tipos de datos y el estudiante te pregunta, profesor, ¿con esto ya puedo hackear Facebook? Y tú te quedas como, oye, te estoy explicando que es una variable. Tengo un poquito de paciencia. Otro estudiante, profesor, con este curso voy a aprender a crear una app como la de Uber. Ten paciencia, estamos recién en las condicionales, poco a poco. Ten en cuenta que las cosas toman su tiempo. Nos llegan a soporte aquí en The Team, gente preguntándonos, miren, necesito saber qué curso me va a enseñar a crear una app que se conecte con Facebook, que se conecte con Google, que tenga carrito de compras, que automáticamente me traquee la ubicación de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nos ponen, ojo, no sé nada de programación. Y uno se queda como, oye, no existe ese curso. No existe porque me estás pidiendo que un curso te enseñe años de experiencia y que un curso te enseñe lo que hace todo un equipo de desarrollo y que lo haga una sola persona. Entiende que las cosas toman su tiempo. Yo sé que existen plataformas de educación online, que no es The Team, pero que te meten el cuento la historia de que vas a ser un pro en dos semanas, en una semana, y que vas a hackear la NASA en el fin de semana siguiente, ¿no? Pero es que no es así. Te quieren vender, obviamente, y te van a contar esas historias. ¿Cuánto tarde va a demorar de ti? Cada persona tiene su propio ritmo, pero no te va a tomar una semana. ¿Ok? Entiende que cada persona tiene su ritmo. Es como aprender a nadar. Me gusta esta comparación porque le tienes miedo al agua, ¿no? Entonces no vas a aprender a nadar, a bucear, a nadar de espaldas, pues, porque yo te empuje al agua, ¿cierto? Va a tomar su tiempo, así que practica y toma tu tiempo. Y hablando de tomar su tiempo, tienes que practicar todos los días para ser un maestro. Así como el que practica doctores marciales, todos los días tienes que practicar. Programa todos los días. ¿Cómo vas a ser un gran programador si programas un ratito y estás más concentrado en mirar los cursos? Por eso es que a mí me estresa cuando me hablan de aprender, 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 aprender y que nunca dejes de aprender. O sea, sí, siempre hay que estar aprendiendo, pero hay que hacer una pausa y practicar, por el amor de Dios. Lo que tú aprendes no sirve de nada si no lo llevas a la práctica. Y eso es algo que en Editing decimos siempre. No te queremos contar historias para venderte cosas. Pausa un momento ese curso, ponle pausa y ponte a practicar. Solamente de ver videos no vas a ser un maestro de la programación. En realidad no de la programación, de cualquier área, diseño, marketing, lo que sea. Ponle pausa y practica. Echa código todos los días. No importa si es feo, no importa, vas a ir mejorando. Pero si solamente estás en el plan de que nunca debo dejar de aprender, no practicas y nunca vas a ser mejor. No seas un estudiante eterno. Practica todos los días. Siguiente. Este es un chiste, pero quería ponerlo acá. Hacer chistes del punto y coma. Porque yo veo hasta ahora comentarios o chistes o memes en redes sociales del punto y coma. De que el punto y coma es el terror de los programadores. O de que el juego Las Escondidas lo gana el punto y coma. O que no compila por el punto y coma. O que te pasas dos horas buscando el error y al final era un punto y coma. Estamos 2020. Existen linters, existen ides que te enseñan el error. Automáticamente te dicen ahí está el error. Cuando intentas compilar te dice por qué no compila en la línea tal. Falta un punto y coma. Te lo dice. O sea, ya no caben estos chistes del punto y coma en pleno 2020. Cuando los editores de código o los ides te lo van a decir automáticamente. Es más, si estás en Javascript no necesitas punto y coma. Así que por favor, deja de hacer chistes del punto y coma. Y de verdad invierte más ese tiempo en estar atento a los mensajes que te da el editor de código. El linter o el IDE que tú estás utilizando. Porque te van a decir dónde está el error. Otro error muy común es ser copipastero. Todos hemos sido copipasteros cuando comenzamos en el mundo de la programación. Todos. O el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. A ver, atrévete a tirar la primera piedra. Pues no. Porque todos hemos ido hasta CoverFlow. Y buscamos, ¿no? Buscamos y este código parece que funciona. Y lo pegamos. Y si mágicamente funciona, chévere. Ya está. Marco el check en mi tareita, en mi tablero de Scrum del equipo y ya está. Ya terminé mi tarea. ¿Para qué? Para que luego cuando tus compañeros de equipo vean tu trabajo. Vean que todo el código está mal. Que hay que refactorizar cosas porque no se integra. Muchas veces pasa eso. Hacer soluciones de copy-paste que no se integran bien con el proyecto. Que tú simplemente buscaste un código y pegaste. No hagas eso, por el amor de Dios. De verdad. Yo sé que todos hemos hecho eso. Tampoco es para crucificar a nadie. Pero evítalo en lo más posible. O por lo menos lee el código. Si tú vas a copiar y pegar, lee ese código que estás copiando y pegando y entiéndelo. Entiende qué hace esa función, qué datos recibe, qué datos retorna, cómo se va a integrar con el proyecto en el que estás trabajando. No copies y pegues a lo loco. ¿Ok? Ahora, no significa que siempre tengas que escribir todo el código. Porque también eso está mal. Existen librerías que te van a permitir reutilizar funciones que ya están hechas para los proyectos. Así que, en vez de estar perdiendo el tiempo copy-pasteando, usa ese tiempo en estar investigando. Por ejemplo, vas a estar a CoverFlow, ves un código. En vez de copiar y pegar el código, lee el hilo. Lee el hilo de las conversaciones. Porque la gente ahí no solamente pega el código. Te explica qué está haciendo ese código. Entonces, ponte a leer las explicaciones del código y vas a ver que vas a mejorar muchísimo como programador. Te lo aseguro. Un clásico es no usar control de versiones. Cuando estamos empezando en la programación, no sabemos que existe Git y otros. Pero realmente Git es el más usado y es prácticamente el único que debes aprender hoy en día. ¿Pero qué pasa? Nosotros, al no tener un sistema de control de versiones, usamos carpetitas como los diseñadores. Que ponen diseño final, diseño final, final, diseño final, final, final. Y así, ¿no? Tienen como cuatro o cinco. Entonces, nosotros también hacemos carpetitas a veces por mes o por semana o por fecha. O chancamos encima el código. O sea, sobreescribimos el código y confiemos en el control Z como si fuera nuestro control de versiones. Ok, sí, el control Z puede funcionar. Pero va a depender de tu memoria RAM cuántos pasos atrás puedas hacer. O el archivo en el que estás trabajando. Porque si ya guardaste los cambios en otro archivo y ya viniste a otro archivo, ya no puedes hacer control Z entre archivos. No es tan sencillo. O si continúas mañana, ya no puedes hacer control Z de lo que hiciste ayer. Es imposible. Entonces, un sistema de control de versiones te permite llevar, como su nombre lo dice, el control de todos los cambios que se han hecho en el código. Y no solamente eso. Permite que trabajes en equipo. ¿Cómo trabajas en equipo sin un sistema de control de versiones? No me digas que empaquetas el código en un zip y lo mandas por correo. Por Dios, no vayas a hacer eso. No, no, no. Se necesita aprender Git. Es obligatorio, obligatorio que sepas Git si quieres trabajar como programador. No hay excusas. Y obviamente tenemos un curso de Git en edteam en ed.team.cursos.git. Otro tema muy frecuente que lo leo mucho en redes sociales. Obviamente las redes sociales de edteam porque nos preguntan mucho. Incluso nos preguntan por soporte al cliente. Tengo 30 años, tengo 35, tengo 40, tengo 50, tengo 60. ¿Será que todavía puedo programar? Y bueno, yo entiendo el por qué esa pregunta. Tienen inseguridad. Nos han dado la imagen de que la programación es para jovencitos de 20 años. Que uno para programar empieza a los 13, a los 14, como el tío Alexis. Esa gente que ha comenzado muy joven. Y que si no comienzas jovencito, pues no tienes futuro en el mundo de la programación. Lo cual es mentira. Porque la programación no es un tema de edad. No es como el fútbol, que si ya tienes 50 años, pues las rodillas te duelen. Y no puedes correr a la velocidad de un jovencito. No, es un tema mental. Simplemente es resolver problemas. La programación es resolver problemas. Seguro estás pensando. Sí, Álvaro, puedo aprender a programar a cualquier edad. Pero ¿me van a dar trabajo a los 30, a los 40, a los 50, a los 60? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? No, que me han dicho. ¿Quién te ha dicho? Hay que buscar. Hay que buscar. Nunca hay que dejar de buscar. Nunca hay que detenerse. Yo sé que es más difícil para una persona de 50 años. Obviamente, si eres un programador de 50 años, con 30 años de experiencia, encuentras trabajo, pero así. En un instante. Y muy bien pagado, claro, porque tienes una experiencia muy grande detrás. Si eres un programador de 50 años, con apenas un año de experiencia, te va a ser un poco más complicado. Lo sé. Lo sé. Pero ¿por qué rendirse? Si tú de verdad quieres hacerlo, hazlo. Nada en el mundo te lo impide. Hazlo. Y para terminar, uno de los errores más comunes de los programadores novatos es no planificar. Echar código sin hacer una planificación previa. Tú debes planificar. Tú debes entender cuál es el requerimiento. ¿Qué es lo que me han ordenado que haga? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tengo que extraer en una lista todos los estudiantes premium de The Team y dibujar una tabla con ellos. Digamos que ese es el problema que me han recomendado como programador. Entonces, yo debo definir cuáles son los pasos que debo seguir para resolver ese problema. Debo planificar. Ya sé que cuando tienes bastante experiencia, prácticamente no planificas nada. Eso ya en tu cerebro. Tu cerebro corre de manera automática. Y en 30 segundos o en 20 segundos tú ya sabes el algoritmo y empiezas a echar código. Porque obviamente tienes años de experiencia que te respaldan. Pero cuando tú estás comenzando, tienes que planificar paso por paso. Eso te va a ayudar incluso a programar mejor. Por ejemplo, lo primero que debo hacer es extraer a todos los estudiantes y filtrarlos por premium. Ok. Debo extraer a los programadores o a los estudiantes, perdón. Listo. Paso 1. Paso 2. Filtrar solamente a los que son premium. Ok. Perfecto. Paso 3. Debo dibujar una tabla. Entonces tengo que crear una vista y ahí insertar los datos de estos estudiantes. Pero ¿qué datos necesito? Foto, país. Ya defino los datos. Entonces ves, ya tengo los pasos y entonces voy resolviendo cada paso echando código de una manera organizada. Incluso comenta tu código. Comenta los pasos lógicos. No comentes lo obvio. Ese es un error también común de los programadores que comienzan. ¿No? Por ejemplo, ponen un if. If y comentario. Condicional. Ponen una función, digamos, para sumar. Función que suma. Sí, yo también lo he hecho. Me río porque yo también lo he hecho. Y tú también lo has hecho. Ya. Acéptalo. Acéptalo. O sea, no comentes lo obvio. Pues, o sea, es obvio que es una condicional. Es obvio que es una función. Pues, ¿no? Pero sí es interesante que comentes los pasos lógicos. Por ejemplo, aquí estás extrayendo los usuarios. Aquí los estás filtrando por Premium. Aquí estás dibujando la tabla. Aquí estás insertando los campos, etcétera. ¿No? Entonces planifica. No eches código como loco. Tómate unos minutos o tómate más tiempo. El tiempo que necesites para planificar. Y vas a ver que tu código te va a salir más ordenado. Te va a salir más fácil luego de mejorarlo. Porque si echas código como loco, seguramente resuelves en 50 líneas algo que podías resolver en 5. Por no planificar. Y refactorizar eso es un gran problema. Pero, 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 haz las cosas. Practica. Echa código. Digo, no te quedes planificando eternamente. No, que tengo que hacer el programa perfecto. Entonces, Álvaro me ha dicho que planifique. Entonces, voy a planificar un día estoy planificando. Dos días sigo planificando. Tres días sigo planificando. Una semana sigo planificando. Un mes sigo planificando. No, porque tiene que salir perfecto. No, por Dios. No te vayas al extremo. Haz las cosas y aplica mejora continua. Es decir, hazlo. No te va a salir perfecto, pero te va a salir. Luego, a la siguiente vez, lo mejoras, refactorizas el código y poco a poco te vas convirtiendo en un maestro de la programación. Recuerda, toma tiempo. No te apures. Toma tiempo. Deja que el proceso fluya. ¿Por qué te apuras? Porque la plataforma X te dijo que en una semana vas a ser un ninja de la programación. Todos tenemos nuestro proceso y hay que dejar que siga. Porque si no, te frustras, te sientes tonto, te agobias. Y no queremos eso para ti. Así que recuerda que puedes aprender programación desde cero. Si tú no sabes nada de programación, pero repito, nada, nada, nada. Ese es el curso adecuado para ti. Ed.team.programación. El primer curso es gratis. Así que puedes comenzar ahorita. Ahorita te cierras este video cuando termine y te vas corriendo ahí. Y son siete cursos más que ya son premium para que amplíes tus capacidades en el mundo de la programación. Para que seas un súper programador porque llega a temas avanzados incluso como patrones de diseño. Que ya son temas avanzados. Y si ya eres programador, te puedes ir a esos temas avanzados para ser un mejor programador. Entonces entra a ed.team. Acá te he dejado una infografía también para que resumas todos estos temas, para que los tengas ahí a la mano. Y por último, te invito a conocer más de Ed.team en nuestra página web ed.team porque nuestra misión es ayudarte a cumplir tus sueños a través de la educación. En Ed.team puedes aprender tecnología, diseño y negocios en tu idioma y con una excelente metodología. Yo soy Álvaro Felipe. Espero que este video te haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima oportunidad. Y nunca te detengas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!